el señor i'm the real lord i'm the real lord i'm the real lord by by price of my head by andy by andy andy high price of my head by andy they can save me what you looking for i'm the real lord i'm the real lord i'm the real lord lord i'm the real lord lord i got hundreds to hit it got no money big money homie my gun is my baby i'm still acting shady listen with a kitty you can get it my real name is larry belgin for probation icky any occasion for my half of the homie to pass away real lord trying to get paid you are born in estilo de vato all you know me you try to kill me now you put a girl in a hat I want to try, TDA on my left side We run these streets worldwide Business could be better Just worry about the money, 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 money BIM, sweater, BIM, sweater You know my list, last war, fresh and peace Héctor es los chismes como un cura Ando loco tomando a calúa Me limpio la boca con billetes verdes No busco peleas, aquí la pierdes No es coincidencia, producto de una sentencia, una orden Mi sueño de pobre era los millones Que tengo estilo y no hablo con habladores I'm the real lord, I'm the real lord I'm the real lord, I'm the real lord I'm the real lord, I'm the real lord Tengo lo que quieres tener, creo que eres mi clase Me dicen el sancho, no te hagas pancho Tu vieja me dice que no te quiere nada Por eso la tengo en mi cama, es una dama Le meten cizaña, dicen que soy malo Y el pelón daña y que tengo maña que mirar Sangre a mi no me espanta, ustedes no me espantan Yo tengo escuela, te dejo secuelas Yo soy gallo de pelea, tomando unas chelas Chelas bien heladas Y luego me como una carne asada Y así seguimos en la jugada Somos gente pesada, pero el apuro nos acompaña Si se meten con ellos, ellos solitos Pan, pan, y se dañan Dañan, a mi no me apañan Tus malas mañas Me despierto tarde, siempre en la mañana Me lo lavo, pongo la ropa Mi mente anda alterada Desplota como granada Marboletos como de lotería La calle está caliente todo el día Me da alegría Ver tus cadenas que son de pura fantasía De un cuento izquierdo lleno de plata Mira, brilla Drop till the lifetime Paso señor Lola Alcien, I, L22 Fanta T, we have M16 La calle está caliente ¡Yani esta принимada! I'm the real lord I'm the real lord I'm the . Am- The. I'm . I'm the real lord I'm the. Real lord I'm the. I'm- I'm the. Real lord Buy. Highammoth. Oh my yeah Ba. I ain't the, Ba . I ain't. I ain't the high complices Oh my Ay- Ba. I ain't the.. I misin? Digga �entime Ju What.. I'm the real치 I'm the real lord I'm the real lord ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!